¿Qué tal amigos de Pasión por Motor TV? El día de hoy les traemos una revisión muy especial. En este caso tenemos en color blanco la Plymouth Voyager 1996 y en color rojo a su hermana gemela, la Chrysler Voyager del mismo año 1996. En este caso Maisto se ha ahora sí que decidido a fabricar desde prácticamente mitad de los años 90 estos modelos. Son un poco enanos, estamos ahora sí que conscientes de eso ya que son escala 1.27, no son escala 1.24. Maisto nos tiene acostumbrados a fabricar lo que quepa en sus empaques. Muchas veces suceden estas situaciones de que están más chiquitos de lo que hubiéramos esperado. El producto como tal cuando apareció en su momento pues no fue muy demandado, de ahí a que sean raros de ver y difíciles a veces de conseguir y de repente han vuelto a sacar unas cortas tiradas, pero bueno, ahora sí que para hacer negocio para Maisto aparentemente no lo fue ya que se han visto muy pocas. En este caso pues bueno, vamos a hablar un poquito, ahora sí que a puntualizar sobre el modelo real. En el caso de esta generación representa la tercera generación de las minivans Chrysler que fueron las que en su momento salvaron a la compañía junto con la plataforma acá en los años 80 de la bancarrota. Esta minivan en su momento cuando apareció ya había salido en su momento a la venta la minivan Winster de Ford que era más o menos con el mismo tipo de carrocería ya redondeadas, ya no tan cuadradas como la Astro, como la Voyager que apareció a finales de los 80 en su segunda generación, eran ahora sí que pues de algún modo pues fueron diseñadas para hacerlas más bonitas, esa era la orden por parte de los ejecutivos del corporativo Chrysler al momento de diseñarlas y la verdad dieron en el clavo. Es curioso que bueno, por ejemplo Ford había inclusive diseñado el producto para la Winster para haber colocado inclusive motores V8. En este caso pues bueno, Chrysler no vio la necesidad e hizo un modelo realmente compacto al frente. Continuaron con las dos carrocerías que habían presentado en las dos generaciones anteriores, carrocería corta y carrocería larga. Aquí tenemos a la vista solamente la carrocería corta que es la única que se fabricó a escala. Bueno, ahora sí que el modelo pues bueno, estuvo presente en mercados internacionales como Chrysler Voyager, en México así la conocimos, con la parrilla de cruz de característica de la familia Dodge. Plymouth únicamente, prácticamente nada más se vendió en lo que fue Canadá y Estados Unidos, que eran los modelos básicos. Ahora sí que sin llegar al extremo lujo de los Town & Country de Chrysler o los semideportivos en apariencia Dodge, que sí estuvieron a la venta en Estados Unidos. En el caso bueno, de ambos modelos de coleccionable de Maisto, tenemos que tienen apertura del portón posterior, puertas laterales que son corredizas, es muy padre esta característica. En ambos lados son corredizas las puertas. La parte del frente, pues bueno, no tiene apertura de las puertas. Tenemos cristales completos, que es algo que pues bueno, le da cierta vistosidad, pero hay una pega en este aspecto. Hay movimiento de dirección al frente, pero pues bueno, al tener los cristales altos, que a lo mejor fue un detalle que ellos, los mismos de Maisto, decidieron colocar para evitar tener que mover la dirección, ya que no está conectada con las ruedas delanteras. Hay movimiento, pero no vienen conectados. Y realmente sería difícil acceder a esa parte del habitáculo con algún dedo para poder manipular la dirección. El producto está correcto en, digamos, en acabados y en precio. No es un producto de gama alta, es un producto popular. Realmente las minivans como tal en Estados Unidos, pues ya fueron desapareciendo. Ya prácticamente hoy en día, en el 2013, solamente unas pocas marcas las han mantenido en producción, como lo son, la misma Chrysler y algunas marcas japonesas. Ya todas las demás compañías han emigrado a los SUV gigantes o mixtos. En este caso, pues bueno, el modelo es representativo, sobre todo para México, ya que muchos de estos vehículos han estado ingresando a nuestro país vía las importaciones paralelas. Y bueno, ahora sí que han cubierto una necesidad de transportación básica para mucha gente. En Estados Unidos, pues bueno, ya terminaron, terminando con la idea de que eran el carro de la ñora, ¿no? Llevando a los hijos a la escuela. Ahora sí que eran el anti-auto para mucha gente y para muchos adolescentes y jóvenes que crecieron con estos. Así que por eso no, ahora sí que no vemos tanto a, tanta proliferación ya de este tipo de carrocería en los vehículos actuales. Bueno, el producto es el de Maestro que tenemos aquí en la vista, en color rojo y en blanco, en versiones Plymouth y Chrysler. Pues son correctos, son una, son modelos realmente a considerar si queremos tener distintos tipos de carrocerías o camionetas en este caso. Pues ahora sí que ya estará en cada quien. Si nos brincamos un poquito que la escala esté un poco contenida, los acabados, les repito, son básicos. Inclusive se nos antoja que deberían de llevar, desmontar los cristales de la parte del medallón y de las puertas para pintar un poquito esa zona para que se vean, pues ahora sí que un poquito más, más obscurecidos como ocurría con los modelos originales. Inclusive, pues ahora sí que si somos más detallistas, pues podríamos hasta desmontar lo que son los faritos y darle un acabado cromado o más realista en la parte de, en esta parte de la carrocería.